Un saludo a todos los que nos están viendo nuevamente y bueno, comentarles Alfredo Domínguez, Academia Superior de Música, de formación musical Alfredo Domínguez Nosotras este año estamos cursando lo que es piano y acordeón Y justamente nosotras lo que es el instrumento canto Hemos estudiado en la ciudad de La Paz, en el Conservatorio Nacional de Música Durante un año, igual en el Instituto Boss Music De igual manera nuestros 18 años allá en la ciudad Hemos tenido la grata oportunidad de pasar clases privadas también Con profesores muy buenos que han estudiado en Buenos Aires, en España Allá en la ciudad de La Paz Hemos estado ya muchos años estudiando lo que es la materia de canto Y hemos sido también parte del coro, Sociedad Coral Boliviana A nuestros 14 años allá en la ciudad de La Paz Hemos ido de gira igual, desde pequeñas estamos con esto del canto Y por eso también San Andrés estudió mi hermana lo que es también canto Y ella conjuntamente conmigo hemos aprendido canto Y también de igual manera nos hemos convertido en profesoras de canto Actualmente damos clases de canto a nivel virtual por la pandemia siempre Las clases de canto requieren unos ejercicios de vocalización Entonces lo cual es mejor no tener mucho contacto para dar las clases Pero estamos dando clases virtuales Y bueno, para la filmación del videoclip justamente Como ya nos conocen como cantantes profesionales Aquí canto lírico, canto popular, especialistas Nos han invitado aquí en nuestra escolita Alfredo Domínguez donde estamos aprendiendo actualmente acordeón y piano Nos han invitado para interpretar la canción La Leñera de Alfredo Domínguez Justamente Y bueno, nosotras agradecemos por habernos dado la oportunidad De interpretar la canción de Alfredo Domínguez Romero Y nosotras reconocidas también aquí como dúo Estrellas Gemelas Queremos despedirnos interpretándoles una canción Para todos mis queridos amigos que se encuentran viéndonos en este momento Vamos a cantar la canción de La Leñera de Alfredo Domínguez India bronceada por la tormenta Muy lastimada por el dolor Fiel compañera de la quebrada Hija del cerro india mancay Y por delante van los burritos testes que le despedirán De rato en rato se escucha el arre de la leñera que va detrás A las montañas, cumbres, senderos, salón su aparca sabe pisar Es azotada por la pobreza con su destino de hallar Leñera 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 De rato en rato ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!